¿Te has encontrado alguna vez con fotos como esta, o esta, o esta? Un mar de piel y tatuajes de bandas. Si pensabas que eran algún tipo de imágenes generadas por IA o clickbait, te equivocas. Son fotos reales de reclusos de la nueva megaprisión para pandilleros de El Salvador. Encerrarlos parece haber valido la pena, como demuestra el reciente descenso de los índices de delincuencia en El Salvador. Por desgracia, no todos son buenas noticias. Porque hay noticias de fallos en la represión de la delincuencia en El Salvador. Así que vamos a sumergirnos. La represión de la delincuencia. En un decidido esfuerzo por sofocar el azote de las bandas y eliminar de una vez por todas la violencia pandillera en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha lanzado una guerra sin cuartel contra estas organizaciones criminales. Como parte de esta cruzada, ha surgido una prisión de última generación, especialmente diseñada para encarcelar a los individuos más peligrosos. Según el ministro de Seguridad salvadoreño, estos reclusos pasarán el resto de sus vidas entre estos muros, lo que marcará un nuevo capítulo en la lucha del país contra las bandas. Esta megaprisión de vanguardia tiene la asombrosa capacidad de albergar a 40.000 reclusos, lo que refleja la seriedad de la misión del gobierno. La directiva de Bukele de construir este centro fue una respuesta directa a su declaración de guerra a las bandas. Desde el inicio de las detenciones masivas, El Salvador ha experimentado un notable descenso en las tasas de homicidios y extorsiones, lo que supone un rayo de esperanza. Dentro de esta prisión, los presuntos miembros de las bandas son sometidos a un régimen estricto, desnudados hasta los calzoncillos, blancos impolutos, con la cabeza afeitada, dejando al descubierto sus cuerpos adornados con tatuajes. La prisión cuenta con 80 literas metálicas por cada 100 presos, pero a pesar de la presencia de comedores, salas de ejercicio e incluso mesas de tenis, estos privilegios están estrictamente reservados para los guardias. Un simple vistazo a esta imponente institución basta para provocar escalofríos a cualquiera, ya que sirve como crudo recordatorio del destino que aguarda a los miembros de las bandas capturados en El Salvador. A pesar de las continuas críticas y acusaciones de abusos contra los derechos humanos, la opinión pública se mantiene firme en su apoyo a la represión del gobierno. Las encuestas muestran sistemáticamente que más del 90% de la población aprueba estas estrictas medidas, lo que subraya la duradera lucha del país contra el omnipresente y antiguo problema de la violencia de las bandas. Entre en El Salvador, un país marcado por décadas de agitación, que en su día se enfrentó a uno de los dilemas más escalofriantes del mundo, la violencia de las bandas. Imagínense el año 2015, cuando las calles del país se tiñeron de rojo al registrar la asombrosa cifra de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un escalofriante total de 6.650 asesinatos registrados, que le valieron a El Salvador el sombrío título de país más violento del hemisferio occidental. Sin embargo, comenzó una transformación. En 2018, la marea comenzó a cambiar, ya que la tasa de homicidios se redujo a 52 por cada 100.000 personas. Ese año se salvaron 3.340 vidas. Entonces, entró en escena el presidente Najib Bukel, un líder decidido a combatir la implacable violencia de las bandas. Desveló su golpe maestro el plan de control territorial, una estrategia multifacética que cambiaría el curso de la historia. Las fuerzas de seguridad, envalentonadas, entraron en acción. Las tropas irrumpieron en los municipios donde dominaba la influencia de las bandas. Se cerraron las cárceles, se confinó a los reclusos y se interrumpió el servicio de telefonía móvil en las prisiones. Se mejoraron las herramientas de la Policía Nacional Civil y el Ejército salvadoreño. Y entonces, un triunfo para la nación. En 2021, la tasa de homicidios alcanzó su nivel más bajo desde el final de la Guerra Civil salvadoreña, en 1992. Solo 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. La popularidad del presidente Najib Bukel se disparó, con un asombroso índice de aprobación del 85%, uno de los más altos del mundo. Pero a medida que aumentaban los elogios, también lo hacían los rumores de controversia. En diciembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos señaló con el dedo, alegando tratos clandestinos entre el presidente Bukele y bandas notorias. Cayó una sombra. Las acusaciones volaron. El gobierno de Estados Unidos acusó a Bukele de negociar la paz a cambio de incentivos económicos y beneficios relacionados con las prisiones. En respuesta, el Tesoro estadounidense impuso sanciones a dos funcionarios salvadoreños, alegando su implicación en estas conversaciones clandestinas. Sin embargo, el presidente Bukele negó vehementemente estas afirmaciones, tachándolas de mentiras infundadas. Y así continuó la saga, profundizando en la narración de la implacable lucha de El Salvador contra la violencia de las bandas. Entre el 24 y el 27 de abril de 2020, el país se vio sacudido por una oleada de violencia que se cobró la vida de 77 personas. El gobierno del presidente Nayib Bukele atribuyó rápidamente este repunte a los pandilleros que orquestaban la violencia desde las cárceles del país. En respuesta, se aplicó un bloqueo nacional de las prisiones, confinando a los reclusos en sus celdas las 24 horas del día y mezclando a los miembros de bandas rivales en un esfuerzo por disminuir su influencia. Las acciones del gobierno fueron recibidas tanto con aplausos como con críticas, y Human Rights Watch denunció la medida como una violación de los derechos humanos, citando un desprecio por la pandemia de COVID-19 en curso en ese momento. En marzo de 2022, El Salvador volvió a enfrentarse a un siniestro aumento de la delincuencia. En tan solo tres días, se perdieron trágicamente 87 vidas, 62 de ellas en un solo sábado, una cifra sin precedentes en décadas. El gobierno culpó directamente a la Mara Salvatrucha, M. Strafe, de este alarmante brote de violencia. Aljunos sugirieron que esta oleada era una respuesta de represalía a la medida del gobierno de Tomar, el control de dos rutas de autobús en la capital, que las bandas solían extorsionar para obtener ingresos. El ambiente en el país era, cuando menos, tenso. El gobierno respondió a esta oleada de violencia con urgencia y determinación. En una medida trascendental, durante una sesión extraordinaria, la Asamblea Legislativa Salvadoreña aprobó un estado de excepción. Inicialmente previsto para durar 30 días, este estado de excepción se ha prorrogado desde entonces la friolera de 14 veces. En virtud de esta medida, se suspendieron derechos como el de asociación y el de asistencia letrada. Se amplió de 3 a 15 días el periodo de detención sin cargos y se facultó al gobierno para vigilar las comunicaciones de los ciudadanos sin necesidad de órdenes judiciales. Sin embargo, la actuación de las fuerzas del orden fue objeto de escrutinio, con acusaciones de excederse incluso en estos poderes ampliados. En un intento de combatir frontalmente la actividad de las bandas, los miembros del partido, nuevas ideas aprobaron una nueva legislación que aumentaba significativamente las penas de prisión para los líderes de las bandas, condenados a entre 40 y 45 años, frente a los entre 6 y 9 años anteriores. Otros miembros de bandas se enfrentaban a penas de prisión de 20 a 30 años, frente a los 3 a 5 años anteriores. La edad de responsabilidad penal también se redujo de 16 años a sólo 12. Además, una nueva ley amenazaba a cualquiera que reprodujera o difundiera mensajes relacionados con las bandas, incluidos los medios de comunicación, con penas de entre 10 y 15 años de prisión. El gobierno intensificó su presencia sobre el terreno, desplegando más fuerzas policiales y militares. Las redadas y los controles en los barrios se hicieron habituales en zonas conocidas por la presencia de bandas. Los soldados inspeccionaron rigurosamente a las personas, comprobando sus documentos de identidad y comprobantes de domicilio, al tiempo que registraban vehículos y mochilas. El proceso de inspección llegó incluso a exigir que las personas consideradas sospechosas se desnudaran, lo que permitió a los soldados buscar tatuajes relacionados con las bandas. Como resultado de estos esfuerzos, más de 17.000 personas fueron detenidas en el plazo de un mes, lo que puso aún más a prueba un sistema penitenciario ya saturado. Las condiciones de vida de los detenidos se deterioraron. Con comidas racionadas y privilegios restringidos. Entonces llegó el plan de la megaprisión. En julio de 2022, el presidente Bukele dio a conocer los ambiciosos planes de un colosal centro penitenciario con capacidad para albergar a la asombrosa cifra de 40.000 reclusos. Este enorme complejo, conocido como el Centro de Reclusión del Terrorismo, está situado en Tecoluca y abrió sus puertas el 31 de enero de 2023. Es un testimonio del compromiso inquebrantable de El Salvador en la lucha contra la violencia de las bandas. El 3 de noviembre de 2022, Osiris Lunamesa, ministro de Justicia, anunció una medida muy controvertida. La destrucción de las lápidas de los miembros de las bandas. Esta decisión pretendía evitar que estas lápidas se convirtieran en santuarios. El presidente Bukele estableció paralelismos entre esta acción y la desnasificación en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. Llegando incluso a comparar a las bandas con los propios nazis. La política del gobierno se centró únicamente en las lápidas con la filiación de las bandas. En diciembre de 2022, el gobierno inició un asedio total de la ciudad de Soyapango. Se enviaron 10.000 soldados para rodear la ciudad, detener a los miembros de las bandas y restablecer el orden. El paisaje urbano fue testigo de la erradicación de los grafitis con marcas de las bandas durante este asedio, lo que puso de manifiesto la implacable persecución de sus objetivos por parte del gobierno. El estado de excepción persistió y la Asamblea Legislativa lo prórrogó un total de 15 veces. Esta historia es emblemática de una política polarizada en la que ciertos partidos apoyan sistemáticamente las prórrogas, mientras que otros se oponen firmemente a ellas. La batalla de El Salvador contra la violencia de las bandas continúa y su impacto repercute en todo el país. Sin embargo, al igual que ocurre con muchas iniciativas gubernamentales, a menudo hay una cuestión secundaria en juego y en este caso, las ramificaciones de la suspensión de los derechos humanos resultan dolorosamente claras. Entre los más afectados por esta guerra contra las bandas, hay personas que han sido testigos de la detención de familiares inocentes bajo la mera sospecha de estar implicados en bandas. Estos registros policiales culminan con frecuencia en detenciones arbitrarias, en las que las autoridades apresan a cualquiera que consideren mínimamente sospechoso. Este enfoque ha dado lugar al encarcelamiento injusto de numerosas personas inocentes, sumiendo a sus familias en la confusión. Muchos de estos detenidos son el principal sostén de la familia, lo que deja a sus parientes preocupados en la oscuridad durante largos periodos, luchando con la incertidumbre sobre la detención indefinida de sus seres queridos. La crisis ha ensombrecido a decenas de miles de niños en todo El Salvador. Muchos han sido testigos de la detención de al menos uno de sus progenitores o cuidadores durante el estado de excepción. Para estas familias, el acceso a la representación legal sigue siendo a menudo económicamente prohibitivo, lo que agrava su angustia e intensifica la incertidumbre sobre el futuro. Estas consecuencias imprevistas ponen de manifiesto las complejidades y los retos de abordar la violencia de las bandas y, al mismo tiempo, proteger los derechos y el bienestar de personas inocentes y sus familias. Destacados defensores de los derechos humanos y críticos han hecho saltar las alarmas sobre la naturaleza de las recientes detenciones, calificándolas de arbitrarias. Señalan que se está deteniendo a personas por su apariencia o lugar de residencia, lo que hace temer que en estas operaciones se esté involucrando a personas inocentes. Como resultado, crece la preocupación por la erosión de las libertades civiles y los derechos humanos en El Salvador, mientras el país se enfrenta al complejo problema de la violencia de las bandas. Ahora, el presidente Bukele ha defendido firmemente estas acciones. Afirma que solo un 1% de las detenciones son erróneas y su ministro de Defensa, René Marino Monroy, ha declarado públicamente que los detenidos sin vínculos con las bandas acabarán encontrando la libertad. Aquí se hace hincapié en la noción de que los individuos inocentes no tienen nada que temer. Sin embargo, centrémonos en la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos, incluida la prestigiosa Human Rights Watch. Han discrepado con el enfoque del gobierno, describiéndolo como primero detener, luego tuitear e investigar después. Esta crítica gira en torno a la tendencia de la policía salvadoreña a tuitear sobre las detenciones de personas. Una práctica que consideran prematura y potencialmente violatoria de los derechos de las personas. Además, las organizaciones internacionales temen que estas detenciones masivas no tengan como objetivo principal frenar la violencia de las bandas. Por el contrario, presentan la inquietante posibilidad de que el presidente Bukele pueda estar aprovechando estas medidas para consolidar su poder político y atacar a sus críticos. Esto plantea una alarma importante en relación con las posibles consecuencias para las libertades civiles en El Salvador. Mientras el país lidia con estas dinámicas desafiantes, se enfrenta a una pregunta crítica. ¿Cómo puede encontrar un equilibrio entre la necesidad apremiante de abordar la violencia de las bandas desenfrenada y el imperativo de salvaguardar los derechos y libertades individuales? Independientemente de las motivaciones de estas acciones, un hecho sigue siendo innegable. La violencia de las bandas se había descontrolado en El Salvador, obligando al gobierno a tomar medidas drásticas. Decenas de miles de presuntos pandilleros han sido detenidos durante el estado de excepción. Esta oleada de detenciones sin precedentes no solo ha reconfigurado el panorama de seguridad del país, sino que también ha situado a El Salvador en un nuevo plano en la escena mundial, dado el asombroso número de personas encarceladas en la actualidad. 1,6% A pesar de ser un país relativamente pequeño, con un asombroso 1,6% de la población entre rejas, El Salvador ostenta actualmente la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. La razón por la que el gobierno salvadoreño está llegando a tales extremos para erradicar las bandas es demasiado clara. Si están o no haciendo lo correcto de la manera correcta es, por supuesto, una buena pregunta que hay que hacerse. Pero una cosa es segura. Las pandillas han hecho de El Salvador un infierno para sus ciudadanos en las últimas décadas. Destacan dos bandas en particular, la MS-13 y Barrio 18, también conocida como la Banda de la Calle 18. Con el tiempo, estas organizaciones criminales se han convertido en la pesadilla de la existencia salvadoreña, sumiendo a las comunidades en el caos y la violencia. Para entender cómo estas bandas han llegado a tener tanto poder, es necesario ahondar en su historia, examinar los factores socioeconómicos que han contribuido a su crecimiento y analizar la respuesta del gobierno a esta crisis. Así pues, adentrémonos en un mundo en el que dos conocidas bandas, la MS-13 y la Banda de la Calle 18, tejen un complejo tapiz de violencia, supervivencia y rivalidad. Examinar su existencia es un fascinante viaje a través de sus historias, culturas y el impacto que han dejado en nuestro mundo. Imagínese una sociedad secreta que abarca naciones, la MS-13. Y no, no son solo salvadoreños. Es un crisol de salvadoreños estadounidenses, hondureños, guatemaltecos, mexicanos y centro y sudamericanos. Estos son los principales objetivos de su violencia, con un trágico giro. Muchas de las víctimas son menores de edad. Sorprendentemente, la mayoría de los sospechosos detenidos por asesinatos relacionados con la MS-3 son también menores, atrapados en un ciclo de desesperación. Los miembros de la MS-13 llegaron a Estados Unidos como menores no acompañados en busca de una vida mejor. Sin embargo, la reticencia de los distritos escolares a admitirlos dejaba a estos adolescentes vulnerables en casa, expuestos a la captación por parte de las bandas. El reclutamiento, un proceso escalofriante que a menudo se impone a los niños, se producía de camino a la escuela, la iglesia o el trabajo en El Salvador. Los jóvenes detenidos por cualquier motivo, a menudo se ven presionados a entrar en alguna banda durante su encarcelamiento. La MMS-13, tristemente célebre por su violencia, sigue un código moral subcultural basado en el castigo despiadado. Los aspirantes soportan un brutal ritual de iniciación, conocido como Beat-In, una paliza de 13 segundos para unirse a la banda. Algunas facciones, como la camarilla Fulton de Los Ángeles, incluso exigen a los futuros miembros que cometan un asesinato para ser miembros de pleno derecho. Pero, ¿quiénes son estos pandilleros? Suelen ser jóvenes y adolescentes empobrecidos, a menudo sin hogar y alejados de su familia. Su supervivencia depende del tráfico de drogas, el robo y la extorsión. Los edificios abandonados, conocidos como destructores, les sirven de residencia y punto de reunión clandestino. Algunos miembros de la banda, aunque mantienen una fachada, trabajan en la construcción, la restauración, el servicio de reparto y el paisajismo utilizando documentación falsa. La banda no oculta su violencia. Infanticidios, feminicidios y brutales agresiones son espectáculos públicos en El Salvador, con un índice de condenas de apenas el 5% en los casos de feminicidio. Su ira no conoce fronteras y se dirige contra bandas enemigas, familias, amigos e incluso transeúntes inocentes. Pero eso no es todo, agentes de policía, funcionarios del gobierno y organizaciones comunitarias son objetivos frecuentes. Estos ataques implacables han llevado a la Corte Suprema de El Salvador a clasificar a las bandas como organizaciones terroristas. Entra en escena el cártel de Sinaloa, un giro siniestro. Algunos miembros de la MS-13 fueron reclutados por este despiadado cártel, arrastrándolos al horripilante escenario de la guerra mexicana contra la droga. Con actividades de tan amplio alcance, la MS-13 llamó la atención del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, lo que dio lugar a redadas a gran escala y cientos de detenciones. En una escalofriante entrevista, la fiscal del condado de Nassau, Nueva York, Madeleine Singas, describió sus crímenes como brutales y despiadados. ¿Su arma preferida? El machete, que provocó heridas y horrores inimaginables. Y aquí está lo más inquietante, las ambiciones de la MS-13. Pretenden convertirse en una marca nacional, con una organización que rivalice con la mafia o los cárteles mexicanos de la droga. Su número de miembros ha aumentado en la última década, con presencia en 40 estados y subiendo. Veamos ahora su identidad. Muchos miembros de la MS-13 llevan su lealtad en tinta, con tatuajes que incluyen la emblemática MS, Salvatrucha, Cuernos del Diablo y los nombres de las bandas. Las señas con las manos que recuerdan a las de los músicos de heavy metal forman parte de su identidad única. Esta vasta organización se compone de células vagamente afiliadas, conocidas como clicas, aunque sus actividades varían en función de las circunstancias locales. En El Salvador, la banda está más centralizada y cohesionada. En 2002, miembros de alto rango crearon la Ramfla Nacional, la estructura de mando y control de la banda, que dirige actos de violencia y asesinatos en El Salvador y Estados Unidos. Pero, ¿cómo surgió la MS-13? Hay que remontarse a la década de 1980 en Los Ángeles, donde los inmigrantes salvadoreños buscaron refugio tras las guerras civiles centroamericanas. Se encontraron con el rechazo y los prejuicios, lo que desencadenó los orígenes de la banda. Al principio, la MS-13 pretendía proteger a los inmigrantes salvadoreños de las bandas establecidas, compuestas predominantemente por mexicanos, asiáticos y afroamericanos. Sin embargo, bajo las duras condiciones de los prejuicios raciales y la persecución, la MS-13 comenzó su transformación en una banda formidable. Aunque sus raíces se encontraban en la afición al heavy metal, las luchas de la comunidad indocumentada la empujaron por un camino más oscuro. Ernesto Deras, antiguo miembro de las fuerzas especiales salvadoreñas, tomó el timón en 1990, formado en Panamá por boinas verdes estadounidenses, aplicó la disciplina militar para mejorar las operaciones de la banda. Fue entonces cuando la MS-13 empezó a crecer en poder y comenzó su rivalidad con la banda de la calle 18. Curiosamente, la animadversión entre ambas bandas se remonta a una pelea por una chica en 1989. El incidente se saldó con la muerte de un miembro de la MS-13, lo que desencadenó un ciclo de venganza que derivó en una animadversión intensa y duradera. La MS-13 empezó a extender sus tentáculos cuando un gran número de sus miembros fueron deportados. Muchos miembros de la zona de Los Ángeles se enfrentaron a la deportación tras ser detenidos, lo que impulsó la expansión de la banda en sus países de origen. Irónicamente, las políticas de deportación contribuyeron inadvertidamente al crecimiento de la banda. Tras la guerra civil salvadoreña, El Salvador quedó políticamente inestable y sin un sistema policial adecuado. La Policía Nacional Civil, creada en 1993, incluía a personas con antecedentes dudosos, por lo que apenas encontró oposición cuando los pandilleros deportados establecieron la MS-13 en El Salvador. En la posguerra también había un gran número de armas no controladas, vestigios del conflicto. La MS-13 sacó provecho de ello y se convirtió en un importante traficante de armas, junto con la extorsión y el asesinato como principales fuentes de ingresos. Sin embargo, la influencia de la MS-13 se extendió mucho más allá de las calles, ya que comenzó a incrustar sus violentas raíces en los sistemas penitenciarios de países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Cuando varios pandilleros fueron detenidos, los frágiles sistemas penitenciarios de cada una de estas naciones no estaban preparados para la repentina afluencia de miles de pandilleros violentos y organizados, lo que provocó una fuerte escalada de violencia entre rejas. En respuesta, las autoridades intentaron separar a las bandas rivales, pero esta estrategia les brindó inadvertidamente la oportunidad de reorganizarse. Dentro de los confines de la prisión, encontraron un grado de libertad y seguridad que les era cada vez más esquivo en el exterior. Los reclusos solían tener acceso a teléfonos móviles, ordenadores y televisión, lo que les permitía mantener la comunicación con sus compañeros de banda y con el mundo exterior. En consecuencia, las ramas centroamericanas de la MS-13 pudieron reconstruir sus estructuras organizativas desde el interior de las prisiones, al tiempo que ampliaban su capacidad para cometer una amplia gama de delitos como el robo de coches, la extorsión y el tráfico de drogas a pequeña escala. Este inesperado santuario dentro del sistema penitenciario no hizo sino aumentar las dificultades a las que se enfrentaban las autoridades para combatir estas poderosas organizaciones delictivas. La MS-13 está ampliamente considerada como la banda callejera más conocida del hemisferio occidental y aunque se trata principalmente de una organización delictiva depredadora que depende en gran medida de la extorsión, su fuerza duradera se deriva de los estrechos vínculos sociales que se forman y refuerzan mediante actos de violencia a menudo dirigidos contra sus rivales y sorprendentemente incluso dentro de sus propias filas. A los problemas de bandas a los que se enfrentaba Centroamérica se sumaba la banda callejera 18 una organización influyente y polifacética cuyas raíces se remontan a Los Ángeles en la década de 1960. La historia comienza con unos jóvenes inmigrantes mexicanos que, tras ser rechazados por las bandas hispanas existentes idearon una nueva pandilla inclusiva conocida como Clanton 18th Street. Sin embargo, esta propuesta se encontró con el rechazo de Clanton 14, lo que provocó el nacimiento de la banda de la calle 18. Con el paso de los años, esta banda evolucionó hasta convertirse en una pionera en términos de diversidad racial. Lo que inicialmente eran hispanos de segunda generación se amplió para incluir a miembros de distintas nacionalidades y razas. Su influencia se extendió por varias regiones, contando con aproximadamente 200 bandas autónomas que operaban bajo el nombre de 18th Street. Estas clicas encontraron su hogar en el sur de California, desde el Valle de San Fernando hasta Tucson, Arizona. Un punto de inflexión importante se produjo cuando la banda empezó a reclutar a miembros centroamericanos. La deportación de miembros de bandas centroamericanas de Estados Unidos a sus países de Oregon Impulso, el aumento de la violencia y el poder de la banda Caledasie, consolidando su reputación como una de las bandas más amenazadoras de Centroamérica. Pero lo que realmente definió a la banda fue su feroz rivalidad con la MS-13, una competición que se convirtió en una batalla sin cuartel por el dominio de Centroamérica. Dentro de la banda se imponía un estricto código de conducta en el que la desobediencia podía acarrear graves consecuencias, como una paliza de 18 segundos o incluso la ejecución en los casos más graves. Algunas facciones de la banda de la calle 18 mostraban una sofisticación y organización notables. Sus símbolos como KKSB3-18, ECHO-8, 666, 99 y 3 puntos se incrustaron en sus grafitis y tatuajes, marcando su identidad. Quizá uno de los aspectos más intrigantes de la banda de la calle 18 sea la diversidad de sus miembros, que permite que individuos de diversas etnías se unan a sus filas, desafiando los estereotipos y creando una fuerza multietnica. En El Salvador, los miembros de la banda mostraban su lealtad de forma visible, con tatuajes faciales en los que destacaba el número 18 que a menudo les cubría toda la cara. En particular, una parte significativa de los miembros de la banda de la calle 18 eran inmigrantes indocumentados procedentes de México y Centroamérica, que navegaban por un mundo complejo y difícil. Colectivamente, las bandas MS-13 y Calle 18 han desempeñado un papel importante en el aumento de la violencia en Centroamérica en las últimas décadas, creando un entorno en el que los ciudadanos viven con el miedo constante a ser extorsionados o asesinados, lo que hace necesaria una fuerte represión. En enero de 2023 se informó de que el gobierno había registrado 496 homicidios en 2022, lo que supone un notable descenso del 56,8% con respecto a los 1.147 homicidios registrados en 2021. Esta notable reducción de los homicidios se ha atribuido en gran medida a la ofensiva del gobierno contra estas bandas. Por ello, El Salvador ha decidido marcar el camino para el resto de Centroamérica con su postura intransigente contra estas organizaciones criminales. Aunque la operación ha dado resultados sorprendentes en términos de reducción de la delincuencia, también ha generado una gran controversia y ha planteado interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles. Cópialo. Así de sencillo. Las estrategias de Bukele, aunque polémicas, han dado innegables resultados. Los índices de delincuencia se han desplomado hasta mínimos históricos, lo que ha supuesto un alivio para los ciudadanos, que ya no viven atemorizados por las extorsiones de las bandas. Como prueba del éxito de esta ofensiva, los países vecinos que se enfrentan a problemas similares de violencia relacionada con las bandas, han empezado a emular las tácticas del presidente Nayib Bukele, entre ellos Honduras y Ecuador. Imagínese un país en el que la tranquilidad parece un recuerdo lejano y el término plagado de delincuencia apenas roza la superficie. Honduras lleva mucho tiempo lidiando con tasas de homicidio alarmantemente altas, lo que le ha granjeado una notoria reputación como uno de los países más peligrosos de la región. Dentro de América Latina, donde solo reside el 8% de la población mundial, la sombría realidad se despliega al soportar casi el 37% de los homicidios del mundo. Si nos sumergimos en el ámbito de las zonas urbanas más peligrosas del mundo, encontraremos sistemáticamente a Centroamérica dominando las listas. Estas ciudades se han convertido en campos de batalla donde las fuerzas criminales se enfrentan, dejando a los ciudadanos atrapados en el fuego cruzado. En 2012, Honduras alcanzó un hito sombrío con la cifra récord de 7172 homicidios, una estadística inquietante que marcó la tasa de asesinatos más alta de cualquier país en tiempos de paz. Dejemos que esto se asimile por un momento, un asombroso aumento del 6,2% en los homicidios en comparación con el año anterior, con un escalofriante 83,4% de estos crímenes implicando el uso de armas de fuego. Durante este terrible periodo, Honduras registró una tasa de homicidios 18 veces superior a la de Estados Unidos. ¿Quiénes son estos autores? Hombres jóvenes de entre 15 y 34 años, a menudo afiliados a bandas conocidas como la Mara Salvatrucha, MS-13 o Barrio 18. Aunque Honduras ha experimentado un descenso en la tasa de asesinatos desde su punto álgido, sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Pero hay esperanza en el horizonte. Factores como las negociaciones entre las facciones criminales y el gobierno hondureño, el apoyo económico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la aplicación de las leyes de mano dura han contribuido a este descenso. Sin embargo, la batalla contra la delincuencia continúa. Pero aquí está el truco. La mayoría de los homicidios en Honduras permanecen impunes. Los procedimientos judiciales suelen centrarse en los miembros de las bandas de menor rango y los registros indican que solo un 4% de los homicidios han dado lugar a condenas. La corrupción generalizada en las fuerzas del orden y el ejército hondureños desempeña un papel importante, pero también es el resultado de extensas campañas de extorsión. Encuestas anónimas realizadas en 2022 revelaron que los extorsionistas aterrorizaban a más de 200.000 hogares hondureños, utilizando esta táctica para disuadir a posibles testigos de colaborar con las fuerzas del orden. Este clima de miedo ha provocado que un asombroso 99% de los delitos evadan los canales oficiales de denuncia. La presidenta Xiomara Castro ha hecho de la lucha contra la extorsión de las bandas su misión, reconociendo su papel en la obstaculización de los procesos penales. Sin embargo, la violencia generalizada también ha hecho mella en las organizaciones dedicadas a la prevención del delito, ya que la participación cívica y social disminuye ante el miedo. Ahora, desentrañando el meollo del calvario hondureño, la violencia de las bandas, es una historia que se remontó a la década de 1970, pero que dio un guiro terrible a principios de la década de 2000, con la aparición de bandas prominentes. Estas bandas experimentaron un aumento del número de miembros impulsado por la afluencia de deportaciones de Estados Unidos a Honduras. Imaginemos esta línea temporal, es 1996, y Estados Unidos promulga la llamada Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante. Esta ley agiliza el proceso de deportación de las personas condenadas por delitos graves. En 2012, los expertos calculan que hay unos 12.000 miembros de bandas en Honduras. Estas bandas prosperan en territorios controlados por facciones rivales, siendo las más dominantes la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Pero hay más en esta historia. Otras bandas, como Chirizos, Los Vatos Locos, Los Tercereños, La Ponce y Los Olanchano, han surgido como grupos escindidos o como rivales de estas grandes bandas. Estas bandas se dedican a extorsionar a las empresas locales y a establecer límites territoriales utilizando la violencia y la intimidación para obligarles a obedecer. La verdad es desgarradora. Estas bandas se aprovechan de la comunidad y la obligan a pagar impuestos de guerra a cambio de protección. Quienes desafían las exigencias de estas bandas a menudo se enfrentan a amenazas e incluso a la muerte. Una encuesta de 2017 reveló que más de 32.000 negocios tuvieron que cerrar sus puertas en los seis años anteriores debido a las amenazas de extorsión de la violencia de las bandas. Es esta influencia omnipresente de las bandas la que ha llevado a muchas personas a arriesgarse a emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Ahora, prepárense para una estadística alarmante. En 2012, casi una quinta parte de los 25.000 pandilleros de Honduras eran niños, según informó UNICEF. En respuesta a esta crisis, las fuerzas de seguridad hondureñas introdujeron el programa GREAT Gang Resistance Education and Training patrocinado por Estados Unidos. Pero, ¿funciona? Esa es la cuestión. La eficacia de esta iniciativa sigue siendo difícil de evaluar, ya que los datos disponibles sobre sus resultados e impacto en el país son limitados. La naturaleza compleja y profundamente arraigada de la violencia de las bandas en Honduras plantea un reto formidable que va más allá del alcance de un único programa. Centrémonos ahora en un acontecimiento reciente. Honduras decidió seguir el ejemplo de El Salvador y lanzar su propia ofensiva contra las bandas dentro de su sistema penitenciario. Como señalaron los observadores, la distribución de vídeos dramáticos por parte de las autoridades hondureñas reflejaba inquietantemente el enfoque salvadoreño, aunque con unos valores de producción y una delicadeza mediática menos pulidos. Los grupos de derechos humanos de Honduras expresaron su preocupación por los aparentes abusos cometidos durante la redada de prisiones. Los vídeos mostraban cómo se obligaba a los presos a adoptar posturas incómodas, sentados con las piernas abiertas y parcialmente desnudos, hacinados en los patios de las prisiones. Pero, al igual que sus homólogos salvadoreños, los funcionarios hondureños defendieron sus acciones, argumentando que las bandas callejeras infligen mayores daños a los civiles, lo que justifica sus medidas. El comandante de la policía militar hondureña, Ramiro Muñoz, no se anduvo con rodeos en su defensa, haciendo hincapié en que estos delincuentes violan los derechos humanos de las personas al dedicarse a actividades como el asesinato, el secuestro y la extorsión. Es un sentimiento que se hace eco de lo que escuchamos del propio presidente Bukele en El Salvador. Pero los paralelismos no acaban ahí. Las acciones vengativas que reflejan el enfoque de El Salvador se desarrollaron durante las redadas en las prisiones. La policía militar no solo descubrió armas, sino que también se incautó de instrumentos musicales, videojuegos y otros efectos personales de los reclusos. En respuesta al aumento de la violencia relacionada con las bandas, la presidenta Xiomara Castro declaró el estado de emergencia en algunas provincias y desplegó soldados para patrullar las calles. Las imágenes de video mostraron incluso a la policía desmantelando una valla ciclónica erigida por una banda para delimitar su territorio en el norte de Honduras. Es un reflejo de la determinación de El Salvador de afirmar su control. Ambas naciones levaron a cabo rigurosos registros de tipo militar en sus cárceles que dieron lugar a descubrimientos inesperados. En Honduras, las autoridades jalaron a un miembro de alto rango de la banda MC3 en una prisión distinta a la de su destino oficial. Esto, unido a la ligura de armas descubierto en las celdas de los reclusos, suscitó preocupación por la mala gestión y la corrupción en las prisiones. El catalizador de esta redada, una masacre relacionada con bandas en una prisión de mujeres, donde 46 reclusas perdieron la vida en un horrible acto de violencia. Fue una de las peores atrocidades que se recuerdan en una cárcel de mujeres. En el incidente que conmocionó profundamente a la nación, participaron reclusas afiliadas a la banda callejera Barrio 18, que introdujeron armas de contrabando y cometieron actos de extrema brutalidad contra miembros de una banda rival. La tragedia provocó indignación y dio lugar a redadas, toques de queda y una mayor represión de las bandas en Honduras, mientras el gobierno trataba de resolver los graves problemas de seguridad de su sistema penitenciario y de la sociedad en general. Pasemos ahora a un país que gozaba de relativa tranquilidad, pero que recientemente ha sufrido un aumento de la violencia, Ecuador. En 2012, la tasa de asesinatos era de 12,4 por cada 100.000 habitantes, con un total de 1.924 homicidios registrados. En 2014, se registraron progresos, con un descenso de la tasa de asesinatos y 1.309 homicidios ese año. Pero, y aquí es donde se vuelve preocupante, desde 2019, Ecuador ha sido testigo de una angustiosa escalada de homicidios, a menudo vinculados al crimen organizado y a operaciones de narcotráfico. En 2021, la tasa de homicidios había aumentado, lo que subraya la creciente violencia dentro de la nación. Para empeorar las cosas, este aumento de la delincuencia se produjo en medio de una corrupción generalizada que erosionó aún más las ya frágiles instituciones políticas, dejándolas mal equipadas para hacer frente a la crisis. En abril de 2022, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción de 60 días de duración en las provincias de Guayas, Manaví y Esmeraldas. Esta decisión fue provocada por un notable aumento de las muertes violentas y los delitos en estas regiones a lo largo del año. Como parte de la respuesta, aproximadamente Noivmead, Polisilz y militares fueron desplegados para patrular las, cales de estas provincias durante el, periodo de emergencia de dos meses. Pero aquí está el guiro. La corrupción dentro de las fuerzas del orden de Ecuador ha sido durante mucho tiempo una espina clavada. Un cable diplomático lo puso al descubierto, revelando la corrupción generalizada y bien conocida entre los agentes de la Policía Nacional Ecuatoriana. Esta corrupción, como señaló la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges, disuadió a los inversores estadounidenses de arriesgar sus recursos en Ecuador, ya que temían ser señalados por agentes de la ley corruptos. Al parecer, Ecuador no solo se enfrentaba al aumento de la violencia, sino también a los problemas internos que planteaba la corrupción. Y si eso no es suficiente complejidad para usted, Ecuador también está lidiando con grupos terroristas nacionales y extranjeros. Entre ellos se encuentran el Grupo de Combatientes Populares, GSP, la Milicia Revolucionaria del Pueblo, el Partido Marxista Leninista de Ecuador y el Ejército Alfarista de Liberación. Entre los grupos extranjeros que operan dentro de las fronteras de Ecuador se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estos diversos factores añaden capas de complejidad a los retos de Ecuador que se enfrenta a la creciente ola de violencia dentro de sus fronteras. Ecuador se inspira. En respuesta al aumento de la violencia, Ecuador ha tomado ejemplo de El Salvador. En los últimos años, Ecuador ha experimentado un aumento significativo de la violencia, marcado por incidentes truculentos como decapitaciones y motines en las cárceles que antes se asociaban más estrechamente con México. Imagínense, el último brote de violencia se produjo casi un mes después de que los enfrentamientos entre presos en una de las mayores cárceles de Ecuador, La Tacunga, se saldaran con la muerte de al menos 15 reclusos. La Agencia Nacional de Prisiones, SNI, informó de que los presos se enzarzaron en brutales conflictos con armas de fuego y cuchillos antes de que los guardias consiguieran recuperar el control del centro, situado justo al sur de la capital, Quito, y aquí es donde entra la inspiración. Tras un atentado con bomba en Guayaquil, Ecuador, el alcalde de la ciudad se hizo la famosa pregunta ¿Quién combate la inseguridad en El Salvador, un alcalde o el presidente? Es Bukele. Entendido así de simple. El compromiso inquebrantable del presidente Nayib, Bukele, con la lucha contra la delincuencia, no solo ha transformado El Salvador, sino que también se ha convertido en fuente de inspiración para naciones de todo el mundo que se enfrentan a sus propios retos de seguridad. En respuesta a la escalada de violencia, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, adoptó estrategias similares a las empleadas por Bukele. Lasso introdujo medidas de emergencia en dos estados que debían permanecer en vigor durante 45 días. Estas medidas incluían restricciones a la libertad de reunión y circulación, lo que refleja la determinación del gobierno de hacer frente a los crecientes problemas de seguridad y restablecer el orden en Ecuador. Honduras y Ecuador, dos naciones que luchan contra sus propios demonios de violencia y delincuencia, han tomado ejemplo de las audaces estrategias del presidente Bukele. El presidente de Bukele ha animado a estos dos países a tomar medidas audaces para hacer frente a sus problemas de seguridad. Desde las ensangrentadas calles de Honduras hasta los antaño pacíficos corredores de Ecuador, la batalla contra la delincuencia y la violencia continúa. Se trata de una lucha polifacética marcada por la complejidad, la corrupción y el espíritu inquebrantable de naciones decididas a recuperar la paz y la seguridad para sus comunidades. Es vital recordar que la realidad a menudo supera incluso la ficción más descabellada. Estas historias siguen desarrollándose ante nuestros ojos, forjando el destino de las naciones e influyendo profundamente en la vida de innumerables personas. Es innegable que la represión de las bandas en El Salvador ha provocado una reducción significativa de los índices de delincuencia, marcando un mínimo histórico en el país. Su aparente éxito ha despertado el interés de otras naciones que buscan replicarlo en sus propias luchas contra la violencia de las bandas. Aunque pueda parecer una solución sencilla, no está exenta de defectos. Muchas personas inocentes, sí, han visto atrapadas en detenciones arbitrarias un aspecto muy preocupante de la represión. Aunque pueda parecer más aceptable cuando se observa desde la distancia, es importante recordar que cada una de estas personas inocentes tiene seres queridos que soportan la angustia de su injusta detención. Póngase en su lugar, imaginando que sus propios seres queridos se enfrentaran a un destino semejante. Esta perspectiva plantea una pregunta profunda. ¿Seguirá apoyando la mano dura cuando le toque tan de cerca? El debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles sigue siendo complejo y polémico. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en la tarjeta de su pantalla para ver más contenidos como este. Hasta la próxima.